Que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a ser de 7 No importa la cadena, sé que vale la pena Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Baila sin freno Super de la máquina, esta mañana nos vemos Super de la máquina, esta mañana nos vemos Ay, 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 ay Bailando todas las noches sin falla Con todo, baby, que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a ser de 7 No importa la cadena, se acaba la espera Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamo' a entrenar Baila sin freno Súbate a la máquina esta mañana nos vemos Doble de riesgo No No quiero Súbate a la máquina esta mañana sin freno Ay, 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 ay Bailando, bailando todo el aire sin falla Ay, ay, ay Con todo, baby, que se prenda el baile Toda la noche la música está buena Vamo' a ser de suerte Por la cadena se crea la espera Uh, 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 yeah Vamo' a ser de suerte Vamo' a ser de suerte Vamo' a ser de suerte Toda la noche la música está buena Vamo' a ser de suerte Por la cadena se crea la espera Uh, 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 yeah Vamos a darte, vamos a darte Vamos a darte, vamos a darte Vamos a darte Vamos a darte Vamos a darte, 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 vamos a darte Vamos a darte Vamos a darte, 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 vamos a darte Vamos a darte Vamos a darte Vamos a darte, 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 vamos a darte, vamos a darte Vamos a darte